Música Fui a su casa en decadencia Sin talento o competencia Intentándome explicar Mal vestido, mal tratado Con el rostro preocupado Sin razones para andar Atraje el cuerpo de mi amada Le juré que la adoraba Y que él soñaba con llegar Y le regalé una rosa Con canciones amorosas La traté de conquistar Me sentía ilusionado Y como un enamorado La cune con un cantar Ella no creyó que duraría Me explicó que pasaría Si yo no volviera más En la vida dos personas Cuando se aman se perdonan Y se vuelve a comenzar Me señaló con su ternura Una senda más segura Y el amor Volvió a reinar Porque todo en esta vida Los errores se perdonan Por la esperanza Por la esperanza de lograr Y me señaló con su ternura Una senda más segura Y el amor Volvió a reinar Volvió a reinar No